Si Ñam 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 Que hace tia? A ver salude a la camara Muy buenos dias a todo el pueblo de San Pedro y Cayano El zorro anda suelto Ñucuy Cuidense del Ñucuy porque es malo porque donde quiera que llega mete su cola Te su cola eh Lo bueno que aqui con los merinos no puede